¿Sabías que existe una bandera similar a la del Perú? ¿Conoce a qué país pertenece? No es Canadá. La bandera del Perú comparte su color rojiblanco con la de otros países. Pero existe una con mayor similitud. ¿A qué país pertenece? Te contamos. La bandera del Perú resalta por su color rojiblanco. Esta particularidad la comparte con otros países que portan estos tonos en su símbolo patrio. Aunque de todos ellos resalta Canadá al tener las mismas bandas verticales de rojo y blanco, hay una bandera que comparte una mayor similitud, específicamente respecto al escudo que porta al medio. Cabe resaltar que la bandera del Perú ha tenido diferentes versiones desde su oficialización por José de San Martín el 21 de octubre de 1820. Respecto a ello, guarda una historia de más de 200 años que es recordada anualmente durante las fiestas patrias. Te contamos a qué país pertenece la bandera que es similar a la del Perú. ¿A qué país pertenece la bandera que es similar a la de Perú? La bandera nacional del Perú se asemeja a la del Departamento de Paraguay, Alto Paraguay, creado el 7 de diciembre de 1973. La similitud surge por el escudo que porta en el medio la jurisdicción del país del sur. Respecto a la bandera del Perú, resalta que las secciones del escudo oficial representan a los tres reinos de la naturaleza peruana y a la abundancia de recursos que posee el país andino. Es decir, la flora y fauna. Ello mismo se replica en el símbolo heráldico de Alto Paraguay, pues se compone de tres campos. En la del Departamento de Paraguay, la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia son reemplazados por otros componentes referentes de la historia del Departamento sureño. Asimismo, comparten la misma disposición de la rama de palma y la de laurel. Incluso las dos hojas caídas están presentes en la bandera de Alto Paraguay. Cabe resaltar que para el Perú esta característica simboliza el luto por la pérdida de Avica y Tarapacá en la Guerra del Pacífico. Aunque también se encuentra la misma cinta blanquiroja uniendo las ramas de palma y laurel, no está presente la corona cívica de Encino que representa la gloria y las victorias militares. ¿Cuántas veces se cambió de color y diseño de la bandera del Perú? Aunque han existido intentos por modificar la bandera del Perú, ya que, en 2022, la congresista Nieves Limachi presentó a la presidencia del Consejo de Ministros la propuesta del peruano Marco Flores Huamán. Sin embargo, la petición desató mucha polémica. Ante ello, te contamos que dicho símbolo patrio pasó por cuatro modificaciones a lo largo de su historia. Primera bandera, 1821 a 1822. Segunda bandera, 1822. Tercera bandera, 1822 a 1825. Cuarta bandera, 1825 hasta la actualidad. ¿Qué significan los colores de la bandera del Perú? Existe una versión muy común que atribuye el significado de los dos colores que contiene la bandera del Perú. Rojo es el color de la sangre derramada por nuestros héroes y mártires. También habría sido el color de guerra de los incas. Blanco, es el tono que refleja la pureza de los sentimientos, libertad, paz y justicia social. ¿Qué elementos históricos de Alto Paraguay están presentes en su bandera? Los elementos presentes dentro de la bandera de Alto Paraguay representan los emblemas del Departamento de Paraguay. Así, se pueden apreciar elementos de su flora como las palmas de Caranday, nativas de esa área. Así también estaría presente el Fuerte Olimpo, anteriormente Fuerte Borbón, fundado en 1792. También estaría representado su importante recurso hídrico, pues el río Paraguay atraviesa todo este departamento. ¿Cómo es la bandera de guerra del Perú? La bandera de guerra del Perú está compuesto por la bandera nacional, colores rojo y blanco, y el escudo en centro de la misma. Cabe resaltar que este estandarte se diferencia del escudo de armas porque no lleva ramas en los lados laterales. ¿Por qué el Día de la Bandera se celebra el 7 de julio? La fecha está relacionada con la Batalla de Arica, en 1880, donde los héroes nacionales como Francisco Balagnesi y Alfonso Ugarte entregaron su vida para evitar que tropas chilenas ocupen las provincias de Arica y Tacna. En aquel combate, Francisco Balagnesi y Juan Guillermo Mor fueron abatidos junto a otros combatientes, mientras que Alfonso Ugarte decidió lanzarse del Morro de Arica para que el ejército chileno no se lleve la bandera como trofeo.